¿Qué tal y muy buenas noches? Aparece en el desierto de Texas un niño muerto de 11 años. Su intención era reunirse con su hermano que estaba en Estados Unidos. El niño llevaba el nombre del hermano escrito en el cinto, pero murió en el intento. Esto sin duda ha conmocionado a este país y ha provocado que el propio presidente tome acción por arriba del Congreso Federal. ¿Qué significa eso? Tenemos al experta que nos lo explique. Y más violencia en Irak. El líder de ISIS le está pidiendo a los musulmanes radicales de todo el mundo, ya sean doctores, abogados, ingenieros o médicos, que se unan a él para formar lo que se llama un califato en el territorio de Irak que él ya controla. E imponer la ley del Corán. ¿Usted sabe lo que significa eso para las mujeres? Ya le cuento. Además, si usted maneja un auto de General Motors, escuche bien, han llamado de vuelta a la fábrica a cerca de 30 millones de carros por problemas con los sistemas de seguridad. ¿Tendrá usted uno de esos? Usted se quiere enterar. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, a pocas horas de que el presidente Obama anunciara de que va a actuar por su cuenta, si es que el Congreso Federal no le presta atención cuando se trata de la reforma migratoria o de este problema con los niños que hay en la frontera. El hallazgo de un niño, como acabo de decir, muerto en el desierto de Texas, está avivando el debate sobre la crisis humanitaria que ya vive este país. Si está con nosotros, ¿quién mejor que nuestra experta en inmigración, la doctora Grisel Ibarra? Sin duda, una de las mejores abogadas de inmigración que hay en la nación. Gracias, Grisel, por regresar con nosotros. Entonces, cuéntame de este niño. ¿Cómo muere? ¿Cómo puede haber muerto un niño? Estaba solo, tenía 11 años. El padre se había ido con un coyote y él se quedó solo. Si las arenas de ese desierto pudieran hablar, te dirían los miles y miles que han muerto ahí. Han encontrado tumbas donde hay metido. ¿Por qué? Porque cuando el coyote ve que viene inmigración, te suelta, pase lo que pase. El coyote no va a dejar que él caiga preso por salvar la vida de un niño. Y este niño, obviamente, o se desvió del grupo, o el coyote vio que estaba haciendo algo y lo soltaron. Y se murió. Y se murió. Y esto posiblemente sea la copa, la gota que rebase la copa. Fíjense, aquí hay más información sobre Gilberto Ramos, guatemalteco de 11 años. Adelante. Gilberto Ramos, un niño guatemalteco de 11 años, es otra víctima de la frontera. Su viaje hacia los Estados Unidos terminó en muerte. Viajaba solo, sin más equipaje que su rosario y con el teléfono de su hermano escrito en el cinturón. Su cadáver fue encontrado en el desierto de Texas. Era parte de los más de 52.000 niños que han cruzado sin compañía en los últimos seis meses. Ante esta crisis humanitaria, el presidente Obama anunció que no esperará a que los legisladores republicanos actúen y dijo que utilizará su poder ejecutivo en todo lo relacionado con el tema migratorio. Mientras esto ocurre, otras víctimas salen a la luz. Algunas con más suerte que Gilberto. La policía de Oceola County acaba de rescatar con vida a otro adolescente guatemalteco secuestrado por uno de sus coyotes. Bueno, vamos entonces a ver, Grisel, ya sabemos que el caso de este niño es uno de los miles, como tú estabas diciendo, es uno, hay muchos otros muertos a lo largo y ancho del desierto de California y de Arizona. Dime, ¿cuáles son esas acciones legislativas que puede tomar el presidente? Perdón, ejecutivas que puede tomar el presidente. Mira, en momentos de emergencia, el presidente puede tomar el poder de resolver la situación. Por ejemplo, cuando el Congreso no quiso pasar el DREAM Act, ¿qué hizo él? Le dio el DACA. A todo el mundo dio permiso de trabajo, a todo el mundo dio licencia para conducir, los dejó tranquilos, ya. Tienen cuatro, cinco, seis años, van a estar tranquilos. Un plumazo. Y se acabó. ¿Por qué? Porque hay una emergencia. Y este Congreso, en lo que el Congreso ha hablado, los niños se están muriendo. Entonces, él puede tomar muchas acciones. O sea, el Código de Inmigración tiene una sección completa de cómo tratar a los niños. Y lo primero que dice es que los niños tienen derechos de ir frente a un juez. Ahora, hay solamente doscientos y pico jueces de inmigración para la nación entera. Pero, acuérdate que la Corte de Inmigración está bajo el poder del Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia está bajo el poder del Procurador General que trabaja para Obama. Ajá. Por lo tanto, Obama se levanta mañana por la mañana y dice, Eric, ven acá un momentico. Pero, mira, de estos doscientos, vamos a contratar ahora a cien más para mandarlos a estos centros. Para que los juicios sean uno tras el otro, uno tras el otro, tras el otro. O sea, pueden hacer jueces, o bueno, reclutar jueces instantáneamente para ir a la crisis. Puede hacer lo que él quiera. Acudir a la crisis. O puede coger los jueces que hay ahora y decir, mira, en vez de tener tantos juicios en Miami, vamos a mandar jueces de todos los lugares para que escuchen a estos niños. Ahora, lo que él está tratando de hacer es parar la entrada. Porque si no se para la entrada, no hay jueces que tú puedas mandar porque esto es una ola que está entrando. ¿Y cómo se puede parar la entrada? Ok. Al momento que empiecen a hacer los juicios y empiecen a deportar a estos niños de regreso, dándoles salida voluntaria, o sea, no es deportación, porque te montamos en el avión y te dejamos en la ciudad de Guatemala, te dejamos en El Salvador, te dejamos en Managua, de donde tú vengas. Al momento que eso empiece a pasar, la gente va a dejar de pagar para que estos niños los traigan. ¿Y esa salida voluntaria cómo entonces se le puede exigir o cómo se le puede alentar a ese niño que pida la salida voluntaria si está solo? Hay abogados que van a abogar por estos niños. Estos niños no van a estar solos. Hay abogados que... Las leyes de inmigración no te permiten que el gobierno te dé un abogado, pero en momentos de crisis siempre salen abogados a ayudar a los niños. Bien. Ahora, fíjate, cuando tú le dices a un niño que pida asilo, el niño pida asilo, el juez se lo niega. Le dice, tú tienes el derecho de apelar, pero mientras que estás apelando, estás aquí preso, el niño se va a ir. El niño va a pedir que lo devuelvan a su mamá y a su papá, porque no quieren estar ahí. Aunque tenga 11 años, 10, 15, no importa, no venga con un menor. Ahora, fíjate, ¿quién es responsable por la muerte de este niño? Los padres. Exactamente. El padre venía con un coyote, parece que antes o después. Esto que está pasando con estos niños, la culpa es de las personas que se lo entregan a los coyotes para traerlos para acá. Pero, ¿qué pasa? Que de aquí están yendo, acuérdate que esto no es gratis, estos niños pagan 4,000, 5,000, 6,000 pesos para que los traigan los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí les están diciendo a las personas en esas ciudades que los niños van a ser bienvenidos, que los niños van a coger residencias, que van a tener papeles y que los van a poder traer a ellos, y eso no va a pasar. Ahora, Obama tiene que parar esto, porque si no para esto, mañana por la mañana hay una invasión de niños aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Tú sabes que el presupuesto fiscal de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Zaporo, depende de la gente que está aquí? Absoluto, de las remesas. Si echan para atrás a todos los nicaragüenses, a todos los que están aquí, esos países se van en colapso, y esos países saben lo que está pasando. Entonces, tienen ahora una manera de salir de los menores que están educando, se los están echando para acá los americanos. Ustedes lidien con este problema. Entonces, hay que ir, el presidente. Bueno, pero Jack Carey hizo una gira por todo Centroamérica pidiéndole a los gobiernos de estos países de que deténganme. En lo que eso ocurre, déjame mostrar cómo Obama sigue peleándose con el Congreso. Ese Congreso que dice que no ha tomado las acciones que él quiere, y entonces te voy a preguntar después, ¿cuáles acciones adicionales puede tomar el presidente para forzar o ísele por arriba al Congreso? Adelante, señor director. Hay unos entre los republicanos de la Cámara que argumentan que no pueden actuar porque están molestos conmigo por usar mi autoridad ejecutiva. No tiene sentido. Prefirieron no hacerlo. Ok, entonces, dice que los republicanos están bravos con él porque él está actuando por arriba de ellos, pero entonces el Congreso Federal no actúa. Ahí estamos viendo que la reforma migratoria no sale. Entonces, ¿cuál de las dos es? Mira, chica, que hay un problema. A mí no me importa quién lo resuelva. Uno solo. O sea, este hombre tiene un problema en sus manos y él lo tiene que resolver. Entonces, si el Congreso no actúa, él tiene que hacer algo porque al fin y al cabo, óyeme, the buck stops there. El presidente es él. Es el presidente. Y todo el mundo le va a echar la culpa a él. ¿Cuáles son las acciones adicionales que la administración puede tomar? Dime cuál más. Él se puede levantar mañana por la mañana y decirle a todos estos países centroamericanos. La ayuda que nosotros le mandamos a ustedes va a depender de que ustedes se aparen la deportación. Y cuando le digas eso, Guatemala, Nicaragua, Salvador, el tumulto se va a apretar el cinturón. Y van a cerrar su frontera. Exacto. Una. Esa es una. Pero eso es allá ellos. Aquí. Es que tiene que empezar por allá. Identificar acciones adicionales aquí dentro. Aquí. Él puede levantarse mañana por la mañana y empezar los juicios de todos estos niños. ¿Ok? Hacer los juicios rápidos y mandárselos para allá de nuevo. Y lo más importante, que enjuicien a los que los traen. Que cojan a la gente que está aquí en Miami, en Dallas, en Texas, en todos los lugares, diciendo a los padres, no te preocupes, págame que esto... Aquí mismo en el consulado, los consulados centroamericanos, afuera del consulado lo están diciendo, no se preocupe, yo le traigo a su hijo. A esa gente hay que enjuiciarlos, hay que cogerlos presos. Y hay que llevarlos a la corte por tratar de traer ilegales a este país. Y hay que enjuiciarlos por eso. Eso está pasando aquí en Miami. Vete para que tú los veas. A los coyotes, reclutando a los... Los coyotes tienen que traer. Reclutando a los padres, sí. Los coyotes tienen agentes. Ah, perdón, los representantes de los coyotes. Exactamente. Están aquí y te dicen, no te preocupes, María Elvira, yo te traigo a tus niñas, no te preocupes, no sufras tanto por ella, págame tanto y más cuánto. Entonces ellos se ponen en contacto con el coyote, la familia paga aquí. ¿No te enteraste que ayer, este fin de semana, los policías de Miami rescataron a uno que lo tenían secuestrado hasta que la familia no pagara? Pasa todo el tiempo, sin duda. Horrible. Pero el presidente lo que está haciendo es correcto. Está tomando acción ejecutiva. Y lo va a hacer, lo va a parar. Lo tiene que parar, María Elvira. Porque si no es una mancha para su gobierno. Este es el Waterloo de él. Estos niños van a hacer el fracasso. Y ahora, la próxima vez que venga, que vamos a hablar contigo próximamente, me vas a explicar entonces sobre la reforma migratoria. Ya están diciendo los republicanos. Boehner, el jefe de la Cámara de Representantes, dijo que está muerta. Y entonces, no, dice que no. Bueno, vamos a ver, ya dice que no, me encanta. Está en la próxima. Gracias, Gisela. Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar de los otros extremistas, que no son los coyotes, son los extremistas de Irak, donde le están pidiendo a los otros extremistas, pero que sean médicos o ingenieros o arquitectos que se unan a él para crear un nuevo califato. ¿Sabe lo que significa eso? Es una cosa bastante macabra para las mujeres. Y también más adelante, General Motors está llamando a cerca de 30 millones de automóviles. Hay una gran crisis en el sistema de seguridad de estos carros. Ya regreso. Esta parada militar de ISIS ha sido considerada como un gran golpe propagandístico. Miembros del grupo extremista exhiben tanques y misiles Skod con los que piensan asaltar Bagdad. El desfile antecedió al video aparecido en cinco idiomas y en alta definición, donde la organización terrorista proclama un califato islámico en los territorios ocupados en el norte de Siria e Irak. En Bagdad, legisladores iraquíes intentaban este martes encontrar una salida para detener el avance de los insurgentes. Sin mucho margen ni tiempo para maniobrar, los parlamentarios pudieran optar por apurar al primer ministro Nuri al-Maliki para que forme un gobierno con mayor presencia suní. Diplomáticos estadounidenses y árabes descartan que el presidente Barack Obama ordene un ataque aéreo contra ISIS antes que se constituya un nuevo gobierno. Quien se ha movido fichas ya para intentar detener el avance de los extremistas es Rusia, que envió a Bagdad los primeros cinco de 25 jets de combate vendidos a Irak. Bueno, continuamos con las noticias de Irak. Le damos la bienvenida al señor Alberto Milián. Muchísimas gracias, Alberto, analista militar, veterano del ejército de Estados Unidos, y al señor Luis Fleischman, que es asesor del Centro de Políticas de Seguridad y profesor del Florida Atlantic University, que sabe muy bien específicamente la relación de Israel ante este vecindario que es complicado. Vamos entonces ahora con el líder de ISIS. Sabemos que usted se acuerda que el líder de ISIS es uno de los más temidos, hasta Al-Qaeda no quiere nada con ellos y ahora está pidiendo en los últimos días que se unan a él los abogados, los arquitectos, los médicos, musulmanes radicales para hacer un califato. ¿Por qué necesita gente ilustre y educada para hacer un califato? Porque por lo general los que están integrando este grupo son unos gánters políticos que se han acogido a una ideología. Es una cosa que hemos visto en los minutos. Unos gánsters políticos. ¿Cómo se define gánster político? Un gánster es un individuo que está lucrando por una actividad política, utilizando la violencia, la intimidación. Muchos de estos individuos lo que han hecho hasta ahora para alimentar esa organización es llevar a cabo robos, extorsión, secuestros, impuestos revolucionarios y tienen una falta de personas capacitadas. También están sufriendo un problema internamente. Pero quédate un momento, los talibanes que tienen unas actitudes religiosas y radicales más o menos igual de lo que me estás diciendo, tienen gente ilustrada en sus filas. Es lo que no entiendo. ¿Por qué hacen falta profesionales para armar este califato? Y después le vas a explicar al público qué es lo que es un califato y qué es lo que hace. Pero los antiguos califatos no eran basados en este fundamentalismo religioso. Al contrario, en otros califatos que existieron y que dejaron de existir después de la Primera Guerra Mundial se recibían a las personas ilustres. Había mucha tolerancia. Inclusive, personas que eran hebreas eran bien recibidas. Recuérdate que los judíos que fueron expulsados de España terminaron viviendo en el mundo del califato. Pero esta gente tiene una diferencia, una ideología intolerante que busca un retraso total. Y están sufriendo ahora divisiones internas porque muchos de los sunitas que eran a favor de Saddam Hussein ahora se le están separando, que están estableciendo este nuevo estado. Esos sunitas estaban en contra del gobierno de Maliki, pero no a favor de un estado fundamentalista. Ok. Entonces, nuevamente, el califato es un concepto que desde 1924 se abolió y ahora nuevamente la ley de la Sharia, no es así, quieren implantar una ley no civil, sino lo que dice el Corán. Correctamente. Incluso el califato, lo que llamaba... El califato es como un centro imperial. O sea, lo que tú te referías era al Imperio Otomano. En aquel momento el Imperio Otomano tenía leyes tradicionalistas, pero era bastante abierto, por así decirlo. Era más como algo tradicional. El Islam era parte de una cultura. No había una imposición de Sharia Law. Esto es lo que quieren crear, es la imposición de ley islámica por la fuerza sobre... O sea, es un califato radical, no es simplemente un neo-otomanismo. Es un califato radical, es la imposición de un régimen radical donde no existe diferencia entre la voluntad individual, la existencia individual y la religión en general. ¿Y ese plan cómo está en este momento? Bueno, yo creo que ellos han tenido un éxito enorme ahora y este triunfo para ellos es un imán grande, no solamente quizás para algunos ilustres, que yo creo que muy pocos ilustres en el mundo liberal o democrático quieran regresar, pero es un imán grande para terroristas. Se sabe que de Europa hay fundamentalistas que están viajando a esta área para unirse, de otras partes del Medio Oriente, de Arabia Saudita, individuos que son... van a ser veteranos en el futuro de actos de terrorismo. Desde el punto de vista de nosotros, de nuestros aliados en la zona, este Estado, si permanece en existencia, va a ser un centro de terroristas y de entrenamiento de terroristas. Bueno, este Estado, tú me quieres decir Irak. No, te estoy hablando de lo que ellos quieren establecer. Correcto, que está dentro del territorio de aquí y ya tienen que un tercio del territorio de aquí o más ya están manos de ellos. Bueno, yo creo que hay un gran peligro que están estableciendo un Estado y que no van a existir suficiente fuerza para poder retomar y se le está permitiendo consolidar este Estado. Se le está permitiendo, bueno, los Estados Unidos y los otros, las fuerzas militares que... Pero una preguntita, entonces el hecho de que la organización extremista realizó una demostración de fuerza con un desfile militar en una ciudad siria, entonces ahí está. ¿Cómo es que estos señores pueden hacer un desfile militar si no son un Estado? Porque estos individuos tienen una capacidad enorme para la propaganda, son muy sofisticados, usan los medios sociales, usan Facebook, usan Twitter, YouTube, ellos hacen su propia propaganda. ¿Para qué? Para buscar dinero, porque tienen contribuciones que le están enviando los que simpatizan con el Estado fundamentalista, pero también para atraer reclutas a este nuevo Estado y para establecer el Estado de facto, un Estado terrorista que lo tienen que aceptar. Irak está en peligro de desbaratarse ahora, de quedar en tres regiones fundamentales, los kurdos, el Estado de este terrorista y la zona en el sur de los chiítas. Y ese es el gran peligro, que este Estado terrorista va a permanecer. Ok, dígame entonces. Bueno, estoy totalmente de acuerdo de que la idea del califato y de haber declarado el califato tiene como objetivo la propaganda y atraer individuos, incluyendo individuos educados. Pero de hecho, no hay un poder claro. Tuvieron triunfos, obviamente, en Siria y en Irak, pero están lejos de consolidar el califato que ellos quieren. Fue una declaración ideal. Bueno, pero espérese, lejos de... Muchos pensaron que también estaban lejos de poder establecer un enclave poderoso dentro de Irak y lo lograron. Muchos pensaron de que no podían obtener armas que muchas de ellas vienen o de los rusos o de los norteamericanos y ahí está. Así que todo es posible. No, todo, absolutamente todo es posible y yo quiero decir que... Pero es también posible vencerlos y derrotarlos si se cambia la actitud. Parte de lo que está pasando ahora en Irak es la culpa del mismo primer ministro Maliki. Esto yo lo dije varias veces debido a que él estimuló una guerra sectaria. Tratando de imponer lo que se llama un dominio shiita en Irak y eso lo que hizo fue alienar a las poblaciones unidas. Y sabemos que Maliki y que está a punto de irse. Pero bueno, vamos entonces a ir al Estado de Israel que es el vecino, el vecino incómodo para ellos. ¿No es así? Sabemos que están buscando a los que perpetraron la acción de la muerte de estos tres jóvenes y se sabe que fueron miembros de Hamas en la zona de Brom. Así, los que conocemos... Se sabe que los que cometieron este crimen van a tener que pagar, según dice el primer ministro Natan Yahu. Y aquí hay más información de la muerte de estos tres y del bombardeo sobre territorio palestino. Adelante. Israel ha bombardeado la Franja de Gaza esta madrugada después del impacto de un cohete disparado desde el sur del país. Es su respuesta contra Hamas tras el secuestro y asesinato de tres jóvenes. Los cuerpos de los muchachos de entre 16 y 19 años fueron hallados en los alrededores de la localidad cisjordana de Hebrón. Desaparecieron el pasado día 12 mientras hacían auto-stop tras asistir a una clase de religión. El primer ministro israelí ha dicho tras el hallazgo que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría por animales. En el lugar se ha producido una vigilia espontánea. Este colono judío dice que en momentos como este han de estar juntos y rezar. Tras el ataque de esta madrugada, un portavoz de Hamas asegura que las amenazas de Israel no van a asustar a Hamas. La operación de búsqueda de los chicos se ha saldado por el momento con seis palestinos muertos, entre ellos un menor, 118 heridos y 471 detenidos. Los militares han registrado 2.200 lugares en toda Cisjordania durante las pesquisas. Entonces, bueno, desgraciadamente esa es la historia de ustedes, pero el hecho de que uno de los tres muchachos que muere, de los tres jóvenes, tenía doble ciudadanía. Tiene también el pasaporte norteamericano. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, donde está Frenkel, que tiene doble ciudadanía. Ahora, eso, ¿de qué manera hace que los Estados Unidos puedan involucrarse en la muerte de estos tres muchachos? Bueno, yo creo que los Estados Unidos tienen potestad legal y bajo tratados internacional de investigar y sancionar a cualquier persona que mate a un ciudadano americano, sea en cualquier parte del mundo. Yo creo que es un tema importante, pero recuérdate que la doble ciudadanía la tienen muchos israelitas y muchos judíos norteamericanos. Para mí, lo más importante de esto es que demuestra el peligro en que se encuentra Israel en este momento. Un peligro interno de terror, un peligro en sus fronteras y con una organización como ISIS que está tratando de fomentar un estado de terror, un nuevo lugar para reclutar y entrenar terroristas, Israel se tiene que sentir en más peligro que nunca. Totalmente. Y ahora me lo va a decir. Aquí está el embajador israelí en Estados Unidos. Adelante. Sabemos quienes perpetraron esta acción. Fueron los miembros de Hamas en la zona de Hebrón y nuestro primer ministro fue muy claro cuando expresó que los que cometieron esta atrocidad pagarán un alto precio por ello. Es importante para Israel enviar este mensaje a Hamas, la cual es una organización terrorista que disparan miles de cohetes contra nuestras ciudades. El secuestro y la ejecución de estos tres adolescentes no hay duda ha sido ejecutada por Hamas y le estamos enviando un mensaje que para Israel es totalmente inaceptable. Desgraciadamente, claro que es inaceptable, pero desgraciadamente para ustedes esto es un hecho y un acto común. ¿No es así? ¿En cómo se diferencia la muerte de estos tres muchachos desde otros actos similares? No, son todos el mismo tipo de acto terrorista. Ahora, la única diferencia fue que en este sentido se creían vivos por un tiempo y finalmente encontraron muertos. Eso generó una movilización general dentro de Israel. Ahora, pero es una organización terrorista y asesina. Ahora, yo quiero decir lo que él dijo con respecto a la expansión de Aysi en Irak y en Siria y cómo esto afecta a Hamas. Hamas es sunista igual que Aysi. Hamas es terrorista y extremista igual que Aysi. Es shaharista igual que Aysi. En este momento la primera consecuencia que esto va a tener es que no va a haber paz con los palestinos por un buen tiempo. Debido, por ejemplo, Netanyahu ya declaró hace dos días, hace tres días, perdón, de que se iban a quedar, que iba a proteger a Jordania en caso de que Jordania se vea atacado, iba a intervenir militarmente en caso de que Jordania se vea atacado por una organización extremista y que iba a mantener control sobre el valle de Jordán que es un tema de disidencia con los palestinos por tiempo indeterminado. O sea, en este momento ya dijo que apoyaría también la independencia de los kurdos en Irak. Israel finalmente se está entrometiendo en los asuntos internos árabes, lo cual es una cosa buena porque afecta a la larga a Israel. Es buena, pero a la misma vez como usted me dice, aquel diálogo de paz que el Papa estaba pidiendo que todos oraran juntos ha quedado por lo menos congelado. Se sabía, se sabía porque el proceso de paz, los palestinos hasta ahora han minado cualquier, todas las posibilidades del proceso de paz. Abbas no puede firmar la paz con Israel. Es una persona débil. Muchas gracias, y cuando regresemos hay una crisis de seguridad en los vehículos de General Motors. Casi 30 millones de vehículos han sido llamados a revisión. Mire a ver si usted tiene uno de ellos. Y también vamos a Venezuela donde un grupo de chavistas de la ala militar del presidente Chávez se distancian del presidente Maduro en público y a todas voces. Ahí están en pantalla. Ya le explico qué es lo que están diciendo sobre el actual presidente Maduro. No se vayan. El gigante General Motors acaba de establecer el mayor récord de recalls al llegar a la cifra de 30 millones de autos convocados a urgente revisión. Importantes fallas eléctricas y mecánicas han causado fatales accidentes. GM confronta serios problemas con el sistema de inición pues la llave se mueve de forma imprevista en la toma de contacto lo que envía señales equivocadas al sistema de frenos, al timón, a las bolsas de aire y al cinturón de seguridad. Es una de las numerosas fallas de este gigante automovilístico norteamericano. Mary Barra, la CEO de General Motors pidió disculpas. Hoy General Motors hará lo correcto. Esto empieza con mis disculpas sinceras a todos aquellos afectados por este llamado, especialmente las familias y amigos de quienes perdieron la vida o fueron heridos. Lo siento mucho. Ahora GM destinará millones de dólares a compensar a las familias de las víctimas quienes nunca llegaron a imaginar este inesperado final. Bueno, le damos la bienvenida a este caballero que sabe tanto de carros y le agradezco muchísimo, Jaime Flores, periodista especializado en la industria automotriz. Muchísimas gracias y a su lado está Andrés Albuquerque que también nos viene a hablar de carros pero de los carros que no se venden en Cuba. Claro, uno tiene mucho problema porque tiene que llamar 30 a la fábrica y aquí ya les voy a explicar qué es lo que está pasando en Cuba con los carros. Vamos entonces primero a hablar de GM. Son Chevrolet, Osmobile, Pontiac, Cadillac, GMC, Isuzu, Puc y Saab fabricados entre el 97 y el 14. Carros que presentan varios problemas fundamentalmente María Elvira el problema del cilindro de la llave de ignición que con el peso excesivo en algunos llaveros pues simplemente se retrocede y apaga el vehículo. Al apagarse el vehículo el computadorcito que está dentro del vehículo establece que ya no hay pasajero dentro luego entonces no se necesitan las bolsas de aire no se necesitan los cinturones de seguridad no se necesita ninguno de esos dispositivos porque se supone que el pasajero se está bajando del vehículo si lo acaba de apagar. Además, cuando el motor no está funcionando el sistema de la dirección hidráulica que funciona justamente con un compresor el sistema del aire acondicionado que no tiene ninguna importancia en materia de seguridad pero el sistema de los frenos que si tiene mucha importancia porque también son la presión que se viene creando a través de un sistema de vacío dentro del motor pues también pierden toda esa potencia cuando el vehículo se apaga tú ves que la dirección es mucho más difícil de mover y los frenos no funcionan. Y el vehículo se le apaga a uno en el medio de la carretera. Se le apaga a uno en el medio de la carretera se le ha apagado a una cantidad significativa de personas no se le apaga a todo el mundo y tal vez cuando la gente habla de estos llamados a revisión se equivoca un poco porque no necesariamente es que los vehículos sean malos o tengan mala calidad por el contrario lo que significa es que los fabricantes están siguiendo al vehículo mucho después de que se lo entregaron a sus clientes lo están sometiendo a pruebas están viendo a ver cuáles de las piezas del vehículo pueden fallar eventualmente después de un tiempo y cuando establecen eso llaman a los propietarios de los vehículos para que lo traigan al concesionario lo revisen le arreglen el problema que podría presentarse antes de que se presente y todo el mundo regresó a su casa. Muy bien pero han habido muertes no obstante 13 muertes pero estamos hablando de un fabricante que tiene en la calle 64 millones de vehículos y que vendió 300 mil en un mes para los 13 personas que murieron es gravísimo esa estadística no sirve absolutamente para nada pero de todas maneras pues hay que reconocer que bien de los motos se está haciendo lo que puede lo que tiene a su alcance ha designado a una persona específica para que se enfrente a todo esto siguen ellos buscando antes de que suceda lo que sucedió en el pasado y ellos mismos se están tratando de corregir que es esperar que el daño comience a producir víctimas ellos están tratando de ir detrás de los daños antes de que se produzcan para arreglarlos antes de que tengan víctimas entonces por ejemplo aquel que dice tú ves que los carros norteamericanos no son tan buenos como los carros japoneses o como los europeos y entonces ese mito sigue siendo verdad y esto o no es verdad y esta situación hace que eso se aliente yo pienso que si lamentablemente pues la imagen de General Motors no está atravesando su mejor momento y eso es injusto María Elvira porque desde mi punto de vista General Motors está fabricando hoy tal vez los mejores vehículos que haya fabricado en toda su historia la calidad de los vehículos es excelente los vehículos tienen el lujo el desempeño no se desajustan como se desajustaban antiguamente no pierden el valor como lo perdían antiguamente son vehículos de muy buen desempeño y muy seguros pero cosas que son fuera del alcance del fabricante estamos hablando de una pieza que vale 2, 3 dólares y que lamentablemente que además ni siquiera es fabricada en los Estados Unidos y que equipa una gran cantidad de vehículos no solamente de las marcas General Motors pero es que claro no oímos que estos recalls como le dicen o estas llamadas de vuelta a la fábrica le pasan a los VMS o a los Mercedes entonces es como la percepción en la realidad lo que pasa es que mientras General Motors vende 300 mil vehículos los otros fabricantes venden mucho menos entonces cuando los llamados a revisión son 12 o 15 mil vehículos no tienen tanta importancia noticiosa como cuando llamas 2.6 millones absolutamente o 40 o 30 millones en 6 meses vamos entonces a hablar de los carros en Cuba la realidad es que en Cuba solamente se han vendido 50 carros y 4 motocicletas a nivel nacional en los primeros 6 meses del año después de una nueva ley como ustedes saben que eliminó que las compras de los automóviles por primera vez en medio siglo solamente iban a ser para un grupo selecto que me dice usted entonces ¿por qué tan pocos carros? Reportado a la población cubana de 11 millones vendieron 0.000045% es decir para ponerlo de una manera técnica ínfimo ¿qué sucede? primero todos sabemos que los precios que le pusieron a los coches un Renault del 94 que posiblemente se pase trabajo a encontrar en Francia está costando lo que cuesta aquí un Ferrari es decir ellos pusieron unos precios para recoger el dinero de todos aquellos tururratos que pudiera haber y lo que cogieron fueron 50 tururratos entonces número uno ellos tienen que bajar los precios y poner unas condiciones mejores pero aparte de eso a mí me parece muy personalmente que el régimen tiene un gran dilema porque poner los automóviles a un precio normal y crear este movimiento en Cuba todos estos coches todo este efecto de reciclaje de dinero que traen las reparaciones saca un poco más a la población de la liturgia del régimen es decir independiza un poquito más al que tiene el primo en Jailia y le puede mandar el dinero para que lo compre de toda aquella liturgia de cuando nos daban un Lada nos dan un refrigerador nos dan una casa es un poquito todavía temprano para que Raúl se pueda morir tranquilo tiene una contradicción ahí ok muy interesante lo que me dice y también acentúa la diferencia de clases bueno de que yo tengo un carro porque eso es un estatus pero es que ahora está más acentuado porque son solo 50 si por lo menos vende 100 mil es menos antidemocrático pero ellos lo están pensando pero no es tanto eso es el problema que crea si La Habana se llena de automóviles esto genera una independencia entre comillas que el régimen todavía no está dispuesto a sostener y entonces explíqueme cómo sería ese escenario ahí bajan los impuestos y esos autos vinieran del extranjero o son autos que el mismo estado te los vende a todo el mundo que pueda ahora no solamente a los extranjeros ¿no es así? yo no creo que nunca permitan que uno lleve su coche siempre va a ser ellos vendiendo para poder tomar la mayor cantidad de dinero posible le están sacando un 300% a los coches pero bueno y usted considera que esos impuestos los impuestos sobre el automóvil van a bajar yo pienso que sí yo pienso que sí el impuesto sobre el automóvil que ellos venden sí, sí que ellos venden ok, sí eso sí lo bajan un poco para poder seguir sacando dinero ahora van a la capa media de los que tienen los primos en Ayalia ya acabaron con aquellos turoratos ricos sí los macetas los macetas ya los macetas se acabaron bueno, muchísimas gracias a ambos vamos a ver qué es lo que ocurre en ambas historias el que tiene un Renault del 94 no puede producir envidia lo que tiene que producir es lástima es lástima pero en Cuba sí eso es lo triste es un dolor de cabeza monumental sí, pero bueno es un vehículo es un vehículo y en Cuba caminando por las calles preciosas de La Habana gracias a ambos cuando regresemos vamos entonces a Venezuela donde militares históricos del chavismo le han dado la espalda y han criticado públicamente al presidente Maduro eso qué significa dentro de las filas de los militares venezolanos y ahora los dejo con un importante mensaje ya escuchen no se vayan y bueno le das vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor José Aponte que viene del laboratorio Madre Cell Plus ¿cómo está usted caballero? muy bien gracias por invitarme María Elvira el gusto es nuestro fíjense dice el Centro de Nacional o el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos que el papel de las células madres adultas en el cuerpo es fundamental explíqueme por qué eso es correcto María Elvira ya que las células madres son las únicas células en el cuerpo humano que tienen la capacidad de autoregenerarse ¿qué quiere decir esto? que se pueden reconstruir nuevamente en glóbulos rojos tejido piel hueso en diferentes órganos del cuerpo ok y dígame ese producto el producto que usted tiene ahí ¿cómo es que hace que esas células madres se reproduzcan para llegar al órgano indicado? correcto Madre Cell Plus es un tratamiento 100% natural sin ningún tipo de contraindicaciones que está compuesto de una alga de nombre AFA la cual estimula la producción de células madres adultas a través de la médula ósea estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en estos órganos que más las necesiten muy bien y entonces esos órganos que podría ser ¿qué tipo de padecimiento tiene que tener la persona para beneficiarse aún más de este producto? correcto las personas que sufren de padecimientos tales como la diabetes la artritis osteoporosis hipertensión presión alta dolores morculares o falta de energía este es el tratamiento para todos estos problemas y entonces vamos a explicarlo nuevamente al público una vez más toman este producto las células madres empiezan a reproducir llegan a esos órganos o esa artritis necesaria y ¿qué es lo que ocurre? correcto y a partir de la primera hora de ya ingerir Madre Cell Plus empiezan a producirse nuevamente esas células madres esas células madres empiezan a regenerar ese órgano necesario reconstruyéndolo y dándole más vitalidad y funcionamiento al 100% para que enfrente estas enfermedades muy bien ¿cómo es que se obtiene este producto apunte? correcto María Elvira mira con la promoción de la televisión es la única manera de obtenerlos y no solamente eso con la promoción de la televisión si ordenas en este momento vas a recibir el segundo mes totalmente gratis y si eres de las primeras 50 llamadas el tercer mes también es gratis María Elvira muy bien y eso es específicamente para los televidentes de este programa ¿no es así? correcto solamente con la promoción de la televisión tiene que llamar en el número de pantalla pero tiene que llamar ya muy bien ahí está el número en pantalla y como siempre digo el mejor trato el mejor servicio y el mejor precio que ya lo está dando para los televidentes de María Elvira gracias y esperemos que muchas personas se puedan beneficiar de este producto hasta la próxima Ponte gracias María Elvira bueno son imágenes que se hacen comunes en la Venezuela de hoy donde conseguir comida se está convirtiendo en una odisea y ustedes ven a la gente gritando y corriendo hacia un lugar donde hay suministros mientras que el escenario político también se caldea hay un grupo de militares del llamado 4 de febrero integrantes de la vieja guardia militar del chavismo compañeros del expresidente Hugo Chávez que se están distanciando que están hablando de una manera dura en contra del gobierno actual del señor Maduro y uno de esos comandantes está con nosotros directamente desde Venezuela como está usted caballero Joel Acosta Chirinos que fue uno de los pocos comandantes que acompañó al presidente Hugo Chávez en aquel intento de golpe de estado como está usted caballero y bienvenido al programa un placer muchas gracias el gusto es nuestro fíjese el hecho de que ustedes que son uno de los históricos vamos a llamarle hayan dicho públicamente que no están de acuerdo con la gestión del presidente Maduro dígame eso que significa para ustedes bueno que el presidente Maduro en su papel de administrador del estado venezolano no ha sido capaz de administrar eficientemente esa red institucional para darle respuesta efectiva al pueblo venezolano el desabastecimiento es evidente la inseguridad es evidente todos los problemas que confrontamos en este momento es consecuencia pues de la mala administración de esa red institucional llamada estado que no le ha dado repito la respuesta que espera el pueblo venezolano ok pero la realidad es la realidad es comandante que durante el tiempo del presidente Chávez todo este descalabro económico comenzó yo sé que usted fue uno de los pocos para que el público lo pueda identificar muy bien que no participó en ningún tipo de cargo dentro del gobierno porque usted consideraba que el proyecto original se fue desviando así que se puede decir que usted se alejó del chavismo desde los primeros tiempos es correcto si precisamente yo creo que uno del primer disidente de este proceso fue mi persona en virtud precisamente de que vi que no había intención política de llevar adelante las metas y objetivos del proyecto político establecido en nuestra constitución nacional ok dígame esas palabras suyas denunciando públicamente al gobierno del presidente Maduro dígame cuánto pesan dentro de las filas medias y las filas altas de los militares o de las fuerzas armadas chavistas o bolivarianas los militares somos por naturaleza nacionalistas y creemos profundamente en eso de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y particularmente como misión fundamental garantizar la integridad territorial los cubanos en Venezuela han traído un gran problema creemos que tenemos más de 70 mil cubanos en Venezuela que no hacen cola y cobran en dólares viven una gran vida aquí en Venezuela y no retribuyen de verdad los gastos que Venezuela hace en ellos creo pues que los militares debemos observar con mucho cuidado guiados precisamente por el pensamiento bolivariano y por la constitución nacional analizar en profundidad cuál es el papel verdadero de los cubanos en Venezuela y si verdad ¿cuál es ese papel? cuando usted me dice analizarlo usted lo puede analizar mejor que nadie usted pertenece a las filas ¿cuál es el papel de los cubanos en Venezuela? según usted de los militares había que repito analizarlo junto con el pueblo si el pueblo es capaz puede seguir aceptando la presencia de los cubanos aquí pero lo sabe el pueblo el pueblo el pueblo no está dentro de los cuarteles el pueblo no está en las barracas no lo escuché que el pueblo el gran pueblo llano que tiene que trabajar para poder vivir no sabe lo que está pasando dentro de las barracas no sabe lo que está pasando en los cuarteles bueno yo creo que no yo creo que recuerde que la censura de los medios aquí es clara y no llega la información bien bien extensa o bien clara a la opinión pública sobre todo a la gente de bajos recursos que está en los barrios de nuestras ciudades fíjense déjeme solamente mostrar esta placa ex militares venezolanos donde está usted también está su compañero Carlos Gullón dice que los militares no están para llenarse de dólares y luego irse del país la renuncia de Maduro y de los ministros es inevitable mientras más tiempo pasa el sacrificio es mayor porque usted está pidiendo entonces usted está pidiendo en este momento la renuncia del presidente eso cuánto le repito nuevamente cuánto alcance usted cree que pueda tener dentro de las filas en este momento del ejército bueno yo creo que el ejército venezolano es la la reserva moral del país ahí realmente hay hombres y mujeres comprometidos con el pensamiento bolivariano de emancipación de libertad de redención y creemos pues que ellos no están en un contesto con lo que está ocurriendo en el país pienso que es importante en este momento asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento fiel de nuestra constitución y en ese sentido pues tenemos que observar que aquí no se están buscando las metas de objetivos de la constitución de los veintinueve si no hablan del socialismo del siglo XXI que no tiene nada que ver con este texto constitucional fíjense lo que dice el mismo presidente de la asamblea el señor cabello que dice aquellos del 4 de febrero usted uno de ellos que andan con un afán de protagonismo enfermizo es contigo a costa chirinos deja la vanidad y súmate al proyecto revolucionario deja de hablar de los cubanos no seas irresponsable eso es directamente usted uno de los hombres más importantes del chavismo que dice de esas palabras yo lado cabello tiene una visión distorsionada de lo que es el compromiso con el país yo no estoy comprometido con ningún partido con una ideología comunista yo soy bolivariano y creo precisamente que los bolivarianos estamos dados a defender nuestro suelo patrio a defender la dignidad y la libertad del pueblo venezolano y allí me anoto yo no me anoto en eso de estar apoyando ideologías extrañas claro pero precisamente soslayar la libertad de un pueblo pero regreso al momento de cuando Chávez vivía y que Venezuela y los cuarteles estaban llenos de cubanos ya en algún momento usted se acercó al presidente Chávez y le dijo somos comandantes estuvimos en una misma acción juntos esto que está ocurriendo me parece que va en contra de la patria usted tuvo esa oportunidad de decírselo al presidente Chávez en febrero del 2000 siendo coordinador nacional del movimiento quinta república le advertí la imperiosa necesidad de observar a Bolívar en lo que respecta a la libertad que no podíamos seguir recibiendo ayuda externa comprometiendo la soberanía de nuestra nación y en ese sentido hoy vemos con mucha claridad lo que está ocurriendo con la soberanía nacional lo que está ocurriendo inclusive con la integridad territorial con respecto a lo que está ocurriendo en Guyana pero y que le contesta el presidente Chávez cuando usted le hace esa observación señor Chirinos perdón que le contesta el presidente Chávez cuando usted le hace esa observación la observación de la presencia de los cubanos en aquel momento él aceptaba las observaciones pero hacía caso realmente omiso a rectificar a no rectificar entonces yo creo que es importante en este momento que estamos viviendo enviarle un mensaje a los militares venezolanos en el sentido de tener mucho cuidado a la hora de actuar fuera de la constitución creo que es importante en este momento reclamar el fiel cumplimiento de la constitución porque para eso están ellos para garantizar que esa constitución se cumpla a cabalidad pero y esa es mi pregunta y esa es mi pregunta los militares en este momento los militares que no están de acuerdo con las acciones de los civiles que es el presidente Maduro esos militares en algún momento usted piensa que puedan tomar una acción para devolverle la democracia al país mire en Venezuela se ha establecido un conjunto de mafias de cualquier tipo que tienen que han logrado un inmenso poder pienso que en cualquier momento que le falle la base política que tiene en este momento son capaces de cualquier cosa y en los militares también repito hay una gran reserva moral y ellos pueden actuar en cualquier momento quédese ahí señor Chirino déjeme dar la bienvenida al señor José Antonio Colina que está aquí con nosotros en el estudio acompañando bueno al que fue también miembro de las fuerzas armadas bolivarianas o venezolanas dígame el hecho de que este señor Chirino haya salido Diosdado le responde lo cual significa que es de peso esa aseveración también el otro militar cuán importante es para ustedes los venezolanos las palabras de estos señores y cuánto peso tienen y cuánta llegada podría tener bueno es sumamente importante porque por primera vez vemos a personas que no están embarcadas dentro de la oposición clásica decir prácticamente las denuncias que se han venido dando en los últimos 15 años sobre la presencia de los cubanos y la falta de soberanía en Venezuela por supuesto que si viene de alguien que participó con Chávez en la intentona golpista pues tiene mucho peso y en este caso yo también estoy convencido de que este es el pensamiento y el sentimiento del ala militar que está dentro de las fuerzas armadas como por ejemplo el comandante del ejército que es el general de división López Ramírez que es del 4 de febrero que no es madurista que es fiel a los seguimientos de Chávez y que está descontento con lo que está pasando dentro de Venezuela pero el descontento es una cosa y la acción es otra bueno pero puede pasar a la acción porque estamos viendo como Venezuela está entregada a los cubanos hemos perdido la independencia pero es que le vuelvo a repetir las fuerzas armadas venezolanas han estado entregadas a los cubanos durante muchos años vamos a decir los últimos 10 o sea que hay de nuevo ahora lo que hay de nuevo es que Chávez no está en el poder a Chávez se lo permitieron a Nicolás Maduro no se lo van a permitir lamentablemente en aquella oportunidad Chávez tenía el carisma necesario para controlar a la fuerza armada Nicolás Maduro no controla la fuerza armada y es allí donde está su debilidad pero también sabemos que como la Habana protege al señor Maduro le está ayudando a mantener a los cuarteles en calma no es así la inteligencia cubana están tratando pero no han podido hacerlo y el problema que tiene Maduro en este momento que en el quiebre que tiene dentro de la ala militar está el ejército que no está controlado por Nicolás Maduro sino que está controlado por el ala militarista así como yo de la costa chino se acaba de distanciar vamos a ver un distanciamiento de los militares activos y es ahí el peligro que corre Nicolás Maduro donde una insurgencia armada de los militares el 4 de febrero pudiese sacarlo del poder pero y esos militares del 4 de febrero están en una posición suficientemente alta como para tener tropa y poder comandar una acción militar le acabo de dar un nombre el comandante general del ejército de este momento el general López Ramírez es fiel seguidor del 4 de febrero y es el comandante del ejército lo puede hacer porque tiene el control del ejército en estos momentos pero y que pasa si ahora en el congreso del partido que el próximo 28 de julio hay algún tipo de cambio donde los militares de Diosdado Cabello y hasta esos que no son leales a Maduro salen es posible bueno eso es lo que va a ocurrir y esa es la próxima fase del descalabramiento del PSV el tercer congreso que se celebra en agosto donde una la quiere poner a Nicolás Maduro como presidente del partido y otra la quiere colocar o a María Gabriela Chávez o a Adán Chávez como presidente del partido si eso sucede es el debilitamiento de Maduro y cualquier cosa puede pasar en Venezuela que viene con un punto de quiebre ligado de lo económico con el descalabro del partido PSV en estos momentos claro usted siempre considera de que la llegada de la democracia nuevamente al país llega por los militares sin duda alguna sin ellos es imposible recuperar la democracia tienen el poder coercitivo no es así muchísimas gracias comandante Chirinos por estar con nosotros y muchas gracias por la valentía de haber hablado lo que muchos de sus compatriotas piensan democracia y libertad para el país para los venezolanos gracias nuevamente siempre bienvenido ya regreso bueno quinto segmento que me encanta hablar con usted a través de las redes sociales ahí están en pantalla está Facebook está Twitter Instagram y YouTube para que se comuniquen conmigo me puedan seguir a través de las redes sociales vamos a ver el primer mensaje que llega de Ofelia María Elvira tu programa es muy bueno pero me gustaría que hubiera puntos de vista diferentes más controversia más polémica cuando invitan a dos personas casi siempre están de acuerdo Ofelia usted tiene toda la razón y vamos a tomar muy en consideración esta sugerencia suya y verá próximamente en este programa algo similar vamos entonces al próximo que viene de dónde que viene de Boris María Elvira eres incansable e invencible bueno puede ser soy cubano y vivo en Minneapolis y trato siempre de seguirte gracias por representarnos pero lo que no puedo creer es que no leas las cosas que te escribimos por Facebook claro que si las leo lo que pasa es que son muchos mensajes y escogemos algunos y otros no pero eso no significa que los queremos a todos muchas gracias por la sintonía como siempre digo al final si Dios contigo quien contra ti está la página del internet para que usted me pueda escribir o pueda ver programas anteriores gracias a la señora Gabriela Arango por el atuendo Gabriela Arango una de las mejores en el sur de la Florida gracias nuevamente por la sintonía nos vemos mañana a la hora de siempre hasta entonces gracias 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 gracias